Por Ramón Núñez y del Moro. Este es nuestro invitado, el distinguido amigo Diego Babado Torres, ex-presidente del Colegio Dominicano de Abogados, que está con nosotros, presidente de Renovación Gremial, que apoya a Joan López. También Diego Babado Torres apoya a la reelección del presidente Luis Abinader. Bienvenido, Diego Babado Torres. Muchas gracias, hermano. Buenas tardes. Qué placer estar contigo y con tu teleaudiencia. Nada para suminerme a tu escrutinio. Ahí vimos distinguido una serie de videos de lo que sucedió en estas pasadas elecciones del Colegio Dominicano de Abogados, donde después de realizada la votación, un grupo salió con un papel y dijo, no, pues yo y él estamos aliados. O sea que esa alianza no se comunicó antes de la votación para que lo supieran los abogados, para que el país supiera que esa alianza era efectiva. ¿Qué fue lo que pasó ahí, líder? Mira, esa alianza nunca ha existido. Eso está solamente en la cabeza de Miguel Zurún Hernández y en la cabeza de Trajano Vidal Potentino. En la de Zurún Hernández, porque es bueno que el pueblo dominicano sepa y la comunidad jurídica nacional, conforme lo ha dicho en la Finjus, a través de su director ejecutivo, una persona de altísima credibilidad, que lo es Servio Tulio Castaños Guzmán, el Colegio de Abogados recibe mensualmente unos 30 millones de pesos. Si eso tú lo multiplicas por ocho años que tiene Miguel Zurún Hernández al frente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, eso te va a dar la suma de 2.800 millones de pesos. A eso tú le agregas los conceptos de ingreso por inscripción, por puesta ardía, por certificación, y te da más de 3.000 millones de pesos. ¿De qué forma? Que ha ministrado Zurún Hernández. Claro, ¿de qué forma Miguel Zurún Hernández puede justificar los ingresos de esos más de 3.000 millones de pesos? No tiene forma. Zurún Hernández sabe que el único camino que le queda es Najayo. Y por eso, él planificó esta crisis del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Señores, Zurún planificó esa crisis. ¿Cuándo empezó la crisis que está viviendo el Colegio de Abogados de la República Dominicana hoy día? Se inició con la escogencia de la Comisión Electoral. El Consejo Nacional del CAR, que es el órgano ejecutivo de mayor jerarquía, escogió la Comisión Electoral. ¿Y a quién escogió como presidente? Al magistrado Francisco Contreras, que es el procurador general de Medio Ambiente, una persona honesta, seria, capaz, que no se iba a apretar ninguna vagabundería. ¿Qué hizo Miguel Zurún Hernández? Que no lo juramentó a tiempo, no le entregó la documentación a tiempo, pasaron los días, pasaron los días, y este, que es un hombre serio, dijo, no, yo no me voy a meter en esto, y renunció. Pero eso lo planificó Zurún, la renuncia de él. Porque Francisco Contreras es un hombre serio, honesto, que no se iba a prestar a la vagabundería y la delincuencia de Miguel Zurún Hernández. Entonces renuncia. Y usted sabe lo que hace Miguel Zurún Hernández, hermano Ramón. Sí. Ustedes saben, abogadas y abogados y pueblo dominicano, que hizo Zurún Hernández. Él escoge a un empleado de él y de Potentini, que se llama Idelfonso Brito, y lo juramenta como presidente de la Comisión Electoral. Totalmente ilegal, porque ¿a quién le correspondía asumir la presidencia de la Comisión Electoral? Al suplente del presidente. Sí. Si renuncia el presidente, asume el suplente. No. Él subió ilegalmente a Idelfonso Brito, un peón, un empleado de él y de Potentini, para entonces hacer la vagabundería que se ha hecho. Las elecciones transcurren. Van cinco candidatos a las elecciones. Diego José García, Joan López, Trajanovidad Potentini, Osiridisla y Pedro Rodríguez Montero. Cinco candidatos. El miércoles antes de las elecciones, a las cinco de la tarde, decía el plazo, oígame bien, el plazo de fusiones, alianzas, acuerdos, etcétera. Y a las cuatro y cincuenta y cinco de la tarde, la única alianza que se depositó fue una entre Diego José García y Joan López. Que Diego José García apoyaba la candidatura de Joan López. Eso fue el miércoles. Inmediatamente el comité político del PLD se le tira en la madrugada a Diego José García a la casa y lo obligan a que retire el acuerdo. Y se retiró el acuerdo, se retiró el acuerdo. Entonces se van los cinco candidatos a competir el sábado 2 de diciembre. Cada uno con su plancha independiente. Señor director, yo le envío un video ahí que usted lo tiene al final de su WhatsApp. donde el viernes, el viernes, el viernes, el primero de diciembre, es decir, un día antes de las elecciones. Este es sinvergüenza, porque no se le puede llamar de otra forma. Vendiendo una imagen que no es, de Trajano Vidal Potentino. Le dice a Martín Esposo en el sol de la mañana que no hay alianza. Mírenlo ahí. Vamos a escucharlo, señor director. Mírenlo ahí. La llamada alianza rescate RD no se expresó. ¿Y por qué a nivel general no se dio? ¿Por qué a nivel global no se dio? Hay, hemos hecho algunas alianzas, pero no se ha entendido. Han entendido que tenían, pues también, fuerza suficiente desde dignidad jurídica y quieren hacer su trabajo, quieren hacer su labor. Cosa que nosotros...